¡Buenos días, Calaverucci! ¡Buenos días! Hoy estamos en la calle, abrimos el blog en la calle. Y es que nos hemos llevado una mañana que... De locos, pero super productiva. Exacto, de locos pero productiva. Por fin ya tenemos empresa de mudanza, ¡bien! Tenemos empresa y día. Y día. Y además genial porque habíamos pedido varios presupuestos y de un presupuesto a otro, mirar opciones, Calaverucci. No os vamos a decir la empresa hasta que... Hasta que tengamos las cosas en casa. Exacto, hasta que nos dejen las cosas en casa vayas a ser de que sea... Pero si es verdad que hay algunas empresas que no contestan, otras que tardan muchísimo, o hasta que te ponen, no sé, que te dan presupuestos altísimos y otras que... Es que este presupuesto es cuatro veces menos que el que nos han dado otra agencia. Cuando nos dijeron el precio primero, o sea, una agencia, nos quedamos así como... O sea, y entonces el que se tiene que llevar a una casa entera, ¿cuánto paga? Yo digo, el que se tiene que llevar fioríficos, sofás y demás, ¿cuánto le vale? ¿10.000 euros? Y por los mismos metros cúbicos, esta otra empresa nos ha mandado un presupuesto de cuatro veces menos. Y gracias a una Caramelucci que nos la recomendó. Pues sí, la verdad. Sí, que nos mandó un email y nos dijo que compañeros suyos y tal y cual, que habían viajado, que al final habían pedido varios presupuestos y siempre habían ido con esa. Y gracias, de verdad. Sí, que tenemos ya mudanzas de día que van a recoger las cosas. También tenemos... Ah, bueno, hoy vienen a ver el piso y mañana también. Sí. Ay, hoy hace un poquito de sol. A mí se lo quedan pronto en el alquiler. Y no tenemos que pagar abril, que sería genial. Sí, allá redondo, vamos. Sí. Y vamos a tener unas semanas interesantes porque ahora nos vamos el jueves a Barcelona hasta el sábado. Estamos allí porque vamos a un evento. Y después el 27 recogen las cosas de la mudanza y el 27 por la noche o el 28 por la mañana volvemos a Barcelona a grabar con una marca, otras cosas que tenemos que grabar, volvemos y el 31 nos vamos. De loco. Pero bueno, más o menos lo tenemos todo controlado. Sí. Más o menos. Estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Madre mía, chaval, o sea, yo no sé. Vamos a Westfield, al centro comercial, a ver si vemos algo para Barcelona para ponernos monos. Sí, porque es que no parece que hay un botijo, porque la verdad es que no tenemos nada arreglado. Sí, además también están viendo el piso ahora, así que hemos preferido salir. Y que nos de un poco el aire también porque vaya mañana. Yo ya estoy solito. Vaya mañana, vaya mañana. Así que nada, vamos al lío. Tengo un tepío. Sí, vamos a ver si encontramos algo propita chachi para el evento. Los más cansos del mundo con la comida mexicana, pero todo es de una explicación. Y es que íbamos a comer en el Five Guys, pero cuando hemos visto lo que vale una hamburguesa, o sea, yo no sé en España, porque han puesto Five Guys en España, en Madrid. Pero Five Guys en Estados Unidos es como... Es como el In and Out. In and Out, dice, vale 6 dólares o menos. 5 y pico o algo así. O 4 y pico. O 4 y pico. Porque las patatas van aparte, todos los rojos. Y aquí, una hamburguesa normal, 8,95 libras, que son como 10 y pico euros. Y si quieres la de bacon, te cuesta 9 libras. 9 y pico. O sea, sin patatas. Las patatas a 2 y pico libras y el agua a 2 y pico también. Buah, madre mía. De locos. Así que nada. Por pata. Sí. No sé dónde vas. ¿Dónde vas? Con ese dinero comemos en el mexicano. No sé cómo ya es rápido. Ya ves. No sé si es preciado ni de carne. Así que nada, hemos venido a nuestro restaurante favorito, el Oaxaca, mexicano. Y vamos a comer. Fran se ha pedido un agua de estas, con lima. Y yo, agua normal. Y vamos a comer porque vamos con el tiempo justo. Que Fran todavía se quiere mirar algo más. Luego os enseñamos lo que hemos cogido. ¿No? Que morir a mamas and papas. Sí, a mamas and papas. A ver si vemos algo pa William. De esa tienda que me encanta. William Will. William Will. Sol, solecito, calizan un poquito. La madre que te... No, eso no es. No. Yo te he leído. Venga, que te he llamado a su mía. Por fin hemos venido a mamas and papas. Llevamos una hora buscándolo. Es que Fran vio aquí un... No, pero yo creo que ya no queda. ¿No? Un álbum, ¿no? Para poner la foto. Ese no es de ahí abajo o no, ¿no? Es que tiene unas cosas... Fran dice que le estoy cogiendo todo gris. Pero es que me gusta todo gris. ¿Qué hago? Si todo me gusta gris. Madre mía, qué cosita. Más bonita. Es que esta tienda me chisla. Qué maldita más mona esta. Qué bonita. Madre mía, Caramelucci. Sí, hemos corrido la maratón. La maratón. Qué lástima del querido William. El pequeño William. El little William. My little William. Qué lástima, pobrecito. Madre mía. Es que nos hemos confundido de parada. Bueno, primero no encontrábamos el mamas and papas. Sí, sí, eso sí. Y entonces hemos estado dando vueltas por el centro comercial porque a cojones teníamos que ir. Y después la parada, nos hemos confundido de parada porque siempre cogemos el autobús para venir para acá en una parada y cuando llegamos ahí ponía que tardaba 20 y pico minutos en llegar al autobús. Y nosotros, ¿cómo? Así que hemos tenido que ir a otra parada. A coger otro autobús. A coger otro autobús. Y corriendo porque ya se iba el autobús. Estoy viendo aquí, no. Qué bonito. Las zonas verdes que hay en Londres, que hay muchísimas. Mira que han puesto ahí tulipancitos. Qué monos. He leído un artículo esta mañana, creo. Debe ser en qué día vivo. Esta mañana le he leído un artículo que decía que las personas que viven cerca de zonas verdes viven más tiempo y viven más viajadas. Sí, y también las que viven en zona de playa. Por eso yo ya no me voy a mover de la playa. Porque nosotros vamos a estar de lujo. Porque tenemos... Zona verde y playa. Tenemos jardín en la casa. Y estamos en la montaña. Y la playa es de la casa. Sí. Estamos como el pro de Miguel en la montaña. Cuidado de mí. Estamos en la colina. ¿La colina? La colina. El loco de la colina. Pero sí, tenemos verde y hay pinos y todo. Sí. Y huele súper bien. Y playa. Y vemos el mar desde la terraza. Sí. O se vea lo lejos. Vamos a vivir más y muy tranquilos. Sí. Muy tranquilo. Muy tranquilo, muy tranquilo. Como el chiste de tu... El chiste de Cieloche. De Cieloche. Pues nada. Y al final eso. El tema es que hemos corrido la maratón y al final hemos llegado bien. De sobra, vamos. Llegado bien. Llegado de sobra. Sí. Ahora vas a estar esperando de 15 minutos. Me da igual. Pero a mí me entra un agobio, Carameluchis. No sé cómo explicarlo. Con el tema de laia, de llegar tarde a los sitios. Madre mía. Madre mía. Os voy a contar una anécdota. Ahora que estamos aquí. Anécdota no. Para ella no hay una cosa de salir tarde. No, ella no. Le voy a contar algo que me traumatizó. Y por eso yo ahora tengo angustia. Ahora tengo angustia cada vez que... A la hora de recoger a laia y todas esas cosas. Cuando no, soy yo la que tiene que recoger. A Fran le estoy todo el rato diciendo. Fran, cuando me voy a echar la siesta igual y él va a ir a recoger a laia. Fran, por favor, que no se te olvide, ¿eh? Que no se te olvide. Que así tengo que empezar con el tema. Y es que... Tengo que empezar. Y es que cuando laia... Pues laia era chiquitita. Estaba en preescolar. Estaba en preescolar antes de entrar en primero. Sí, el curso antes. Porque luego ya la cambié. Así que... Sí. El curso antes de entrar a preescolar. Bueno. El tema es que yo trabajaba de... ¿Cómo se le llama? A la que trabaja en el McDonald's. Dependiente de esta es el McDonald's, ¿no? Entonces... Eso. Trabajaba en el McDonald's. Y... El McDonald's tiene los cambios de horario. O sea, no tienes el mismo horario siempre. Por lo menos mis turnos eran... Hoy a una hora. Mañana tenía otra. Nunca tenía el mismo turno. Entonces era una locura para mí. Y para mi madre cuando tenía que recoger a Elaya. Entonces yo le dije... Mamá. Hoy tienes que recoger a Elaya. Sí, sí, sí. No sé qué. Totalmente a mi madre se le fue la pinza. Se le fue totalmente la pinza. Y en una de esas que voy a la taquilla a por algo... Veo un montón de llamadas perdidas y de mensajes diciendo que nadie había ido a recoger a Elaya. Y ya había pasado como dos horas. O sea, Caramelucci. Me puse a llorar como una niña chica porque me dio como un ataque de nervios. Porque, claro, mi madre no me cogía el teléfono. Yo no sé qué había pasado. Yo me imaginaba a Elaya sola allí, la pobrecita mía, desamparada. Con los mocos colgando. Con los mocos colgando, ¿no? Pero sabéis. Y nada, ya cuando llamé a mi padre, que era el único que me cogió el teléfono, me dice... No, no, que la niña ya está aquí en casa. La han traído. O sea, gracias a Dios que en un pueblo... Esa es la suerte de vivir en un pueblo. Te conoce todo el mundo. Y la profesora, y sabían dónde vivían mis padres, entonces llevaron a Elaya a casa. Porque estaba al lado. O sea, el colegio estaba al lado. Ya va a ser eso ayer y no sé qué hubiera pasado porque... Ya ves. Por eso te has entendido. Sí, ahora os vamos a contar lo que pasó ayer. Total, que ya mi madre... Ay, que se le había ido la pinza de tantos cambios. Normal, la pobre. Demasiado, la tenía yo mareada. Pero el caso es el... Yo estando en el trabajo con esa hipótesis... Yo no sé qué me entró. Pero es lo peor que ha podido pasar en mi vida. A mí me entró una cosa, pero por una pena. Por mi hija que sentía que la había dejado ahí desamparada. Yo qué sé, no sé cómo explicarlo. Y luego ellos no lo pasaron mal. O sea, ella estaba allí, pues nada, tan tranquila. Pero, ay, qué pena más grande. Y desde entonces tengo como ese trauma. A que un día, pues igual Fran se le olvide, se le pase y no vaya. Y mi niña se queda allí solita y esas cosas. Y ayer pasó algo que menos mal que le pasó a Fran. Porque si me pasa a mí, un microinfarto. En ese mismo momento infarto. Luego ya me tranquilizo, pero... Y cuenta lo que pasó. Bueno, que tiene clubs, ¿no? Por algunos días, que sale más tarde. Y salía a las cuatro y media. A las cuatro y media. Y para allá tenía club de gimnasia. Y a las cuatro y cuarenta y cinco no había salido todavía a su clase. O sea, ya no había casi nadie padre. Quedaba yo y tres padres más. Trata que salen más niños. Yo, la verdad, que no me acordaba cómo era la profesora de gimnasia. Porque la he visto dos veces. Y... Sota, que salen más niños, no sé qué, no sé cuánto. Y ya me quedo solo allí. Y una mujer del colegio me dice, ¿aquí estás esperando? Digo, a Peque. Dice, ¿qué club tiene? Digo, de gimnasia. Dice, pues la persona de gimnasia ya va para allá, va a su casa. Madre mía, yo ahí hubiese infartado ya. Digo, ¿what? O sea, ahí ya... Y nada, le dije, ¿cuánto es él? Y todo. Y nada, la mujer ya para adentro así corriendo. Sota, que voy a entrar en el colegio y me voy a la ya baja por la escalera. O sea, tranquilamente. Le he hecho una bronca que no vea. Tranquilamente. Lo más fuerte es que la profesora de gimnasia se fuera. Sí, exacto. Sin que todos los niños hayan estado con su padre, ¿no? Porque aquí lo que hacen es, la profesora se queda hasta que el último niño se va con su padre. No, no, yo le he dicho que la semana que viene, que tiene clase otra vez, le vamos a echar una bulla a la profesora. Hombre, no es normal. O sea, imagínate que la ya sale y dice... No, imagínate que no sé, que se nos hubiera olvidado ir a por ella. Exacto, ir a por ella. O que llega hasta... Y está sola, que no había nadie. ¿Nadie? En todo el colegio. O sea, se hubiera quedado ya ahí sola en el patio sin nadie. ¿Y encerrada? No sé si encerrada o no. Hombre, porque cuando se va la última persona a cierrar la puerta, la otra. En fin, Carameluchis, que vaya susto. Hay que tener cuidado. Con esas cosas, la rubia tan tranquila por bajando la escalera dice, ella ese que se le había olvidado, que se le había olvidado algo en la clase, estaba ella con su pachorrilla. Madre mía, yo con esas cosas no puedo. Me entra una ansiedad, soy más tonta para eso. En fin, vamos a recoger a las rubias, que pesáis un montón, Carameluchis. A los ricos donuts, señores, mirala ya como me miran, deseando coger un donut ya. Y no es con los pies en alto. Sí, porque... Mira qué donut. Madre. Hemos ido muy acelerados. Y se me han, del camino de aquí, tres contracciones de estas que no duelen, pero se me ponía la barriga dura, dura, dura. Es que se en paranoia con lo de ella. No me en paranoia, pero sí, me preocupo demasiado. Yo tengo un problema con el Aya, con ese aspecto. Ya sé que todas las madres se preocupan ahí, pero mi madre, aunque se preocupase tanto, no lo... No, 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 mi madre era diferente, tío. Es que no, tú te preocupas ahí... mucho. Vente aquí a la menda, Aya. Válente niña. Yo creo que estás... Válente niña, ¿por qué dice eso? Porque me tiene toda preocupada siempre. ¿Vosotros sabéis por qué es? Porque yo creo, pienso que he criado a Aya, chiquitita, siempre hemos estado las dos solas, o sea, la he criado sola, porque hasta que Fran ya entró en nuestra vida al tiempo y ya como que se... Como que puse yo, pude yo delegar un poco en Fran, ha sido casi aquí en Londres, porque siempre ha estado trabajando. Claro. Pues mira, el mío es el del medio. Y entonces yo creo que me he preocupado... O sea, está tan pegada a ella siempre que ahora delegar en otra persona... Chocolate, caramelos, chocolate. Delegar en otra persona me cuesta muchísimo. O sea, entonces, cuando no la tengo protegida yo, cuando yo no estoy con ella, me... Pienso que la otra persona no va... No sé, y ya con lo que hemos contado sé. Que soy muy rara. Que soy la madre más tonta del mundo, vamos. Por cierto. ¿Te das ya cuenta qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy en el cole? Bueno, llevaba varios días ya loca perdida porque va en la gente de... ¿A qué nos ha dado? O sea, han ido la gente de God Talent, British God Talent, que es como un... Tú sí que vales o algo así, ¿no? O un programa de esto que va la gente que sabe hacer... ¿Qué tal en España también o qué? ¿God Talent en España? No creo. Creo que sí, que no han apostado la... ¿Y como lo veo en la televisión española, tú qué sabes? Han ido unos famosos al colegio a grabar ahí unos planos para... ...su nueva temporada de God Talent, British God Talent. Y la ya estaba loca perdida. Pues decía, ¿voy a salir en la tele? Bueno. Entonces han estado allí hoy en el cole, ¿no? Y no sabía si ella iba a salir. Porque decían que no sabía si todos los niños iban a salir. Bueno, sí, porque había que firmar un papel. Sí, pero por si acaso. Ella esta mañana decía, es que igual no salgo, por si acaso. ¿Te has salido? Sí, ya he dicho que sí. ¿Qué has dicho exactamente? Bueno, es que yo no lo he escuchado por el camino bien. ¿Qué es lo que has hecho exactamente entonces? Tú, ¿eh? Bueno, ahora que nos lo cuente. Porque entonces... Tú la intentas aportar en el camino y no me entiendes. Que nos cuente lo que ha hecho de ella. No lo que ha hecho mis supervisores y demás. Bueno, aparte de una mujer que ha hecho así, ¿no? Ay, madre, Dios mío, que te quiero. ¿Qué ha hecho la mujer esa? Parece de época antigua, mi niña. Se ha cogido las cintas. Sí, desde que ha hecho así. Y ahora lo ha acabado de hacer tu madre, un frente de Thor también. Entonces, ¿tú qué has hecho? Además, la mujer esa ha hecho eso, pero ¿tú? No. No. Lo lo has hecho, ¿no? No. Ha salido la tele, ¿no? Ya. ¿Lo haciendo el qué? Ya tenemos que quedarnos así. Como la asamblea normal y corriente. Dos niños... Por ahí. Un niño y una niña estaban hablando. Nosotros estábamos así. Los otros niños están... Aquí. 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 Niña. No. Luego, yo estaba aquí. Aquí. Así. ¿Qué te han dicho? Esa niña, por favor, que pare de moverse. Está muy bien. ¿Qué yo le he dicho hoy? Digo, cuando estén todos quietos, tú te pones a cantar así. Veo cómo te saca. Sí, ahora. Te lo he sacado, en verdad. ¿Te has sacado? ¿Haciendo eso? No, te lo juro. Estaba así. Cuando... ¿Tec? ¿Tec? Cuando... ¿Ens? Estaba diciendo... Um... Tú tienes talento. 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 ¿Ves? No lo voy a contar. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Por qué? ¿No voy a cortar el qué? Mira, te salió barba. Vikinga. No, ahora no. Ahora tiene barba de vikinga. A ver. ¿Por qué? Mira. Me la ha faltado. Total, que bacala y tal, ¿no? Que los han puesto todos sentados y han hecho un plano general para González y Pocomán. Y otra vez nos vamos, para la calle. Hoy todo el día en la calle. Ya es de noche, bueno, son las 7 de la tarde. Pero vamos a ir a cogerle algo a Elaya para Barcelona, porque solo tiene botas. Y no hace tiempo en Barcelona como para botas. Todo el camino. No, porque va a hacer sol. Va a hacer sol, porque lo digo yo. No, porque he mirado el tiempo. Bueno, hemos llegado a Elaya de compras. Madre mía. ¿Dónde estás enfocando? A bolsas. Madre mía, chaval. La madre del cordero. Como si no hubiese mañana. Parece que, bueno, yo estoy cansado. No sé cómo tiene que estar. No, es la verdad. Me parece que me ha pasado un camión por encima. Yo no voy a hablar. No voy a hablar. Dios, cómo cansas de comprar. Me cago en su muera. Madre mía. Tontería más grande del mundo. Claro, es verdad que es como, no sé, como de hartas de andar y estás todo el rato de pie. Y viendo esto, cogiendo la ropa para arriba y para abajo. Y de compras con Elaya es la mayor penitencia del mundo mundial. Aquí es donde la veis. Tiene que cansada, estábamos con la tienda de ropa, ¿eh? Tenga. ¿Esto qué te quieres? ¿Esto es tuyo? Esa es mi camiseta. Ah, mira. Dark side. Sí, de dark side. Él encontró una camiseta negra, ¿no? Sí. A ver lo que me dura negra. Mirad lo que le he cogido. Esta también es tuya, ¿no? Sí, también es mío. Sí, lo negro aquí no está. Por papá de estos personajes de aquí. Tú, por tu culpa. ¿Y? ¿Giro negro te gusta a ti para ponerse encima? Si hay algo negro, una cosa blanca y una negra, tú te pones en la negra. En los negros, está claro. Mira que la menú se os olvidó enseñar. Bueno, si quieres pongo la cámara aquí. Mira, sí, porque yo voy a ir preparando la cena. Uy, se me ha roto una muñeca. Mirad. ¿Sí? La ropa de William os la voy a hacer, si queréis, dejarme likes en este vídeo. Y os hago un haul para mi canal de la ropa que le hemos comprado a William. Porque es ropa, en serio, o sea, una monedía. Pero es mucha. Entonces, ya si no, no me da tiempo, pato. Así que, si queréis, darle like al vídeo. Y si llegamos a los 10.000 vídeos, hago... A los 10.000 vídeos, a los 10.000 likes, hago el haul del cangrejito en mi canal. ¿Vale? Mi canal personal. Cangrejito William. William, cangrejito William. Mirad, a Laia le he comprado estos pantalones de chándal. Porque para el avión y eso, como vamos a viajar bastantes veces este mes, pues le he cogido chándal de estos cómodos para viajar, para el avión. Y está muy bien porque no es el típico. Tiene así como el remanguillo este, el remanguilleo este. Y así con esto también brillante aquí por el lado. Y están en estos de... Los productos estos de algodón que están 3x2. Le he cogido este pantalón, este otro que es exactamente igual, pero en azul. Y este otro en gris que pone New York Sport. Aquí en el lado. Y tiene el bajo así. Pues estos son para viajar. Luego le he cogido esta porque me encantan las camisetas estas que son tipo berisboleras. Me encantan. O sea... No sé, me gustan mucho. Y a Laia le queda muy bien. Así que le he cogido eso. Luego le he cogido camisetas básicas porque le hacen falta. Porque ya... Mirad la que lleva puesta. Ya le queda corta. Mirad que la activa. Así que le he cogido una... Esta camiseta. Esta otra. ¿Cuál? Esta. Está muy bonita. Hoy es un día estupendo. No hay eso. Esta otra. Que es así con... Como un poco de brillante. Sí. De brillante. Y estos pantalones rotos. Que se los he probado así remangados y le quedan muy bonitos. Vaqueros. Sí. No le gustan nada los pantalones vaqueros. Pero tenemos el evento en Barcelona y no va a ir... Con legging. Ya se lo he dicho. Digo, por lo menos para ese día tienes que ponerte los vaqueros. ¡Ah! ¡Qué sufrimiento, eh! Entonces los niños no tienen ni siquiera para ponerse un pantalón. Luego le he cogido esta... Chaqueta. Que es muy parecida a la que tengo yo y tiene Fran. Así. Y también para llevarnos para el viaje. Y esta camiseta es la que más me gusta. De los Ramones. Un grupo. Los Ramones. Y es así como... Si estuviese decolorida. Así. De pintadilla. Está muy chula. ¡Chiu! Con esto de purpurina. Después le he cogido calcetines, tobilleros. Bueno. Vosotros, mirad. Siempre decís que por qué lleva el Aya un calcetín de cada color. Y es porque le encanta llevar calcetines diferentes. O sea, ella es así. Ella va al armario y saca un calcetín de cada manera y se los pone. Es su estilo. Su marca personal. Llevar un calcetín de... ¿Calcetín de colores? Pues le he cogido de estos tobilleros porque son los que más le gustan a ella. Y luego le he cogido dos zapatillas. Que ya le han quedado todas pequeñas. No tiene zapatillas. Ya lo único que tiene son botas. Y no hace ya tiempo para botas. Aquí sirve en España, ¿no? Así que le he cogido estas zapatillas. Que son súper monas. Y estas otras para el avión. Estas que son más sports. To the game. To the game. Así que esto, todo esto, le he cogido a la rubia. No, no, lo del calcetín no. Lo del calcetín yo lo voy a hacer. No, pero lo he tenido en la bolsa. Porque es... Y esto, si queréis, dale mucho like. Y tenéis. Y yo me he comprado estas zapatillas. Estas zapatillas. Que son muy monas. Ahora con el embarazo es que paso a ponerme tacones. Ni aunque vaya a Avento, ni aunque vaya a ningún lado. Entonces me he cogido estas zapatillas. Que son en azul. Muy monas. ¿Por qué me has cogido los otros filetes? ¿Eh? Y estas. Estas. Que son muy bonitas también. Y luego me he cogido... Nada, aquí en... Lo otro ya os lo enseñaré cuando me lo ponga. Me he cogido... Esta camiseta... Así, nada. Para ponerme cuando... Si hace más buen tiempo y eso con... Con unos leggings o algo así. Cuando empiezo a mejorar el tiempo. Y esto me lo he cogido, pero no sé si me lo voy a llevar siquiera. Pero bueno, pues si algún día me apetece ponérmelo. Cuando tenga más barriga o no sé. Y es un tipo vestido así, con la manga así. Pero por tener algo más arreglado. Porque es que no tengo nada arreglado. Y no me gusta nada. Todo me veo muy mayor. Con toda la ropa así arreglada me veo muy mayor. Entonces al final acabo vistiendo normal. Entonces fue esto. Pero bueno, esta tiene la manguita así. Entonces igual me lo llevo. Pero me he comprado unas medias. Entonces igual me lo llevo por si acaso salimos a cenar por la noche. Algún sitio así me quiero arreglar un poquito más. No lo sé. Pero bueno. Ahí está. Eso me he cogido. Porque después... Ah, mirad. Y estas dos camisetas también me las cogí esta mañana en el Verska. Mirad esta, qué chula. Está muy chula. Ahora con la barriga me tengo que coger... Vamos. Camisetas XXL. Si no, las de embarazadas son horrible toda la ropa. Y esta otra también me he cogido. Vale, está gigante. Claro. Para ponerme así, tipo vestido, vamos. En fin. Y eso es todo. Garamuchis estoy súper mega cansada. Así que nada. Me voy a pegar una ducha a cenar y a dormir. Podemos hacer algo rápido y fácil. Baguette, mancas, a horno. Atún. Mayonesita, embolito de lechuguita. Y vamos a lo que nos vamos. Super rico. Es rico y fácil porque es una cena así ligerita. Bueno, con la mayonesa no es muy ligera, pero bueno. Es media baguette con gatuncitos y lechuguita y mayonesa. Mira el boci. Parezco un boci, joder, de verdad. O sea, la barriga. Mi madre dice, oh, si ustedes me mola con barriga. Digo, mamá, por favor, parezco un bocijillo. Esa es muy guapa, hombre. Sí, claro. No hay por dónde cogerme. Oh, de verdad. Eso es gloria bendita esa barriga. Lo bueno, eso sí. Que es gloria bendita eso lo sé yo. Pero que estéticamente parezco un botijo también. Bueno, pero es que, a ver, estás embarazada, ¿qué quieres? Menos mal, que gracias a las tendencias de este año, que se lleva todo así como muy largo y ancho, ¿eh? Y entonces me puedo comprar ropa. Que parezca aunque sea que yo... Es que tengo mucha barriga. Es que yo me doy mucha barriga. Entonces, así como ya... Me ha crecido demasiado rápido. No me va a dar ese chance de entremedias. Pues verás dentro de tres meses. ¿Eh? Verás dentro de tres meses, ¿cómo va a estar? Por eso. Es que eso es lo que digo yo. Que voy a dejar para... Para el final del embarazo. ¿Qué voy a dejar? Ahí está. Mickey Mouse. En la casa de Mickey Mouse. ¿No pongo así? Y parece ya algo más. A ver, esto lo... Es que también es con lo que te pones. Esto te lo pones con unos vaqueros. Las zapatillas y la chupa. Y ya como dice otra cosa. ¿Sabes? A ver. ¡Ay, William, madre! Yo voy a poner aguacate también. Voy a machacarlo un poquito aquí. Y se lo voy a poner por encima. Untado el pan. Está bueno, ¿eh? El aguacate está buenísimo. Es así. Tu abuela se ha enseñado un aguacate el otro día de Málaga que no vea, ¿eh? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Madre mía. Vaya aguacate. Un aguacate. Que si este es así, el aguacate el otro voy a hacer así. Ya, ¿ves? Se trajo de Málaga que los aguacates malagueños... Qué coloría bendita, vamos. Vaya producto vamos a tener allí. Mis tíos tienen aguacatelas de esas. No sé cómo se dice, ¿el aguacatelas, Freddy? Sí, aguacates. Y de... Madre mía. De aguacate no vamos a poner fin a Filipinos. Y de mango. Y mango. ¿Qué será, será? El tiempo te lo dirá. No, 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 no. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo... ¡Dale a like! Si no lo estáis suscritos... ¡Suscribidos! Dejad comentarios con hashtag... Comentario Caramelucci... Para que vuestro comentario salga en el vídeo chupi guay. Sí, ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora en vez de comentario Caramelucci como tal, porque se hace muy largo y yo para luego ponerlo abajo y todo... Ocupa mucho sitio. Poner CC. O sea, hashtag CC. Y lo que sea. Hashtag... 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 CC... De comentario Caramelucci. De comentario. Y ahí está, ahí andamos. ¿Y qué más? ¿Quieres decir algo más? Nada, que os queremos un montón. Muchos pesos. Poner la cara que va. ¡Que booo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!